Bienvenidos a Trinity College, es para nosotros un placer recibirlos aquí, poderles mostrar parte de nuestras facilidades. Esta parte aquí del colegio es el lobby, aquí tenemos parte de la historia de lo que una vez fue este edificio, anteriormente esto fue el puerto rico Ironworks, por eso ven este mural donde refleja lo que fue en aquella época. Parte de lo que es la conmemoración de los 100 años de la fundación. Nuestro laboratorio de ciencias naturales, el laboratorio de ciencias naturales, nuestros estudiantes tendrán la experiencia y van a adquirir las destrezas del manejo de equipo de laboratorio. Bienvenidos a nuestra biblioteca Madre Canales, donde los estudiantes tienen las facilidades de terminales de computadora, apoyo tecnológico, tienen reserva y estarán en cuanto a la parte académica recibiendo también ese apoyo que el estudiante necesita para completar su programa. Laboratorio de salud. En este laboratorio el estudiante va a adquirir las diferentes destrezas necesarias para las diferentes disciplinas que en el momento en que de su trabajo van a estar encontrando. Laboratorio de salud. Leave unanın en línea rápida全. EE pueden ser estudiantes peleas